Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Porque Rufino Tamayo es color. Color que brota de sus manos. Color como un elemento más para transfigurar la realidad. Tamayo es como un artificio. De él nacen nuevos y fantásticos mundos donde la luz se asoma entre la forma para dar paso a la obra final. Tamayo es raíz. Porque de él surgen las vertientes del arte precolombino. Pero también es vanguardia. Vanguardia en su concepción de modernidad que le imponen las circunstancias. Muto y magia es el arte de Rufino Tamayo. Imaginación desbordante. Mezcla de nuestras más remotas tradiciones con la expresión más audaz del arte contemporáneo. Rufino Tamayo nace en Oaxaca. El 26 de agosto de 1899. Llamado desde niño al arte, canta en los coros de las iglesias. Más tarde encontraría su verdadera vocación. La plástica. Justamente la pintura ha sido para Tamayo el camino para recuperar sus raíces maestecas. Siempre. Una y otra vez. En 1911, Tamayo viaja a la Ciudad de México. Aquí ingresa a la Academia de San Carlos en la cual estudia de 1918 a 1920. Posteriormente, entra a trabajar al Museo Nacional de Arqueología en donde aprende más del arte prehispánico. Luego, Tamayo decide buscar nuevos horizontes. Los siguientes años viaja en tres ocasiones a la ciudad de Nueva York. Después de rotundos fracasos, al fin conoce el éxito. Su arte comienza a apreciarse en Estados Unidos y algunos países de Europa. Su inseparable compañera, Olga, su esposa, lo acompaña a todas partes. Ella se convierte con el tiempo en la otra mitad de Tamayo. Buena parte del éxito del artista se lo debe a Olga Tamayo. La obra fecunda del maestro Tamayo estuvo influida en sus principios por el movimiento muralista. Recordemos su homenaje a Juárez, pintado en 1932. Posteriormente, realiza naturalezas muertas y paisajes urbanos siguiendo la línea de Braque. Los años de 1938 a 1952 significaron para Tamayo un periodo de enorme creación. Impresionado por la Segunda Guerra Mundial, Tamayo plasma en su obra la enajenación del hombre. El hombre que se autodestruye, pero que, a pesar de todo, lucha por la vida. Es justamente la época de los años 50's cuando el maestro Tamayo surge como un artista de gran talento. Su audacia en las formas, su singular manejo de los colores y su equilibrio estético, todo esto han hecho de Tamayo un gran creador en la plástica mexicana. Quizá el mejor comentario sobre Tamayo y su obra esté contenido en las palabras del maestro Octavio Paz, quien dice del artista, Tamayo siempre dejará en sus cuadros la huella del sol, incluso en una visión aparentemente nocturna. Tamayo, el hombre, ha devuelto al pueblo de México su raíz, parte de lo que su gente le ha dado. En 1974 donó a la ciudad de Oaxaca una valiosa colección de cerámica y escultura que ahora conforma el bello Museo de Arte Prehispánico de esa ciudad. Ahora, como ya es sabido, el 29 de mayo abrirá sus puertas el Museo de Arte Internacional Rufino Tamayo aquí, en la Ciudad de México. Ahí se presentará una impresionante colección de arte contemporáneo a nivel internacional, aportada también por Rufino Tamayo, así como cuadros del propio maestro. Hoy por hoy Rufino Tamayo es indudablemente uno de los más grandes exponentes de la plástica mexicana. Siempre incansable, el maestro Tamayo dedica ocho horas diarias a su trabajo y sus cuadros continúan agrupándose en una hermosa constelación de fuerza y color en la que una sandía, una mey o una piña se transforman en bellos soles del arte mexicano. De Tamayo se habla y se habla bien, elogiosamente, en prácticamente todo el mundo. Hemos estado leyendo artículos, revistas que hablan de la magia de México a través de la obra de Tamayo y por cierto sus obras alcanzan cada vez más altas cotizaciones en las más importantes subastas del mundo entero. es indiscutible que México tiene en Tamayo al gran exponente de la plástica mexicana contemporánea. En Londres, Nueva York, París, el nombre de Tamayo es cada vez más respetado. El maestro Rufino Tamayo está con nosotros hoy aquí en el estudio para gente grande. Antes que nada, maestro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. encantado de estar usted. Maestro, estamos a unos cuantos días de la inauguración del Museo Tamayo en esta Ciudad de México. ¿Cómo se siente? ¿Qué piensa de ello? Bueno, pues, honestamente debo decirle que estoy encantado porque es un sueño que se ha realizado. Es una cosa muy importante para mí. Lo dice usted como si hubiera sido difícil que se realizase el sueño. Pues, todo el mundo sabe que hubo grandes dificultades, ¿no? Se me ofreció desde un principio por parte del gobierno hacerlo. Ya cuando estaba yo casi seguro de que se iba a realizar el sueño, se vino abajo. Pero afortunadamente, pues, la iniciativa privada con un gesto que me parece extraordinario, de repente, otra vez como un sueño, vino hacia mí a ofrecerme la realización del edificio. Y así es como va a suceder. Maestro, ¿no es un pecado de vanidad el que el museo se llame Tamayo? Mire usted, desde un principio yo me opuse a ello. Yo quería que se llamara Museo de Arte Contemporáneo e Internacional. Pero resulta que los miembros de la iniciativa privada que van a participar en el costo y en el sostenimiento del museo, todos ellos se pusieron de acuerdo muy en contra de mi voluntad de que llevara mi nombre. Y es eso lo que ha sucedido. ¿Es Tamayo un monstruo de la pintura? Bueno. ¿Cómo se ve a sí mismo? No, no, yo soy un modesto pintor. Que hago lo mejor que puedo, eso es todo. Pero habla usted de modesto pintor. Maestro, hace apenas unos días y siguen realizándose subastas en estos días. Impuso usted récords de venta en una subasta para un artista latinoamericano en Nueva York. Obras como Niño con Sandías alcanzan cotizaciones de cinco millones de pesos o más. ¿Qué se siente? Pues mire usted, el caso particular de este cuadro es una cosa muy curiosa. Este cuadro lo hice cuando yo vivía en Nueva York. Cuando empezaba a tener prestigio, así es que lo vendí por una insignificancia. Y resulta que además de que yo percibí que diría yo cinco mil dólares por él, la persona que lo compró, que no sé si sea la misma que puso en subasta el cuadro, sin mi autorización hizo una cantidad de reproducciones del cuadro para sacar lo que había metido y sacó más del dinero que me dio. Así es que de cinco mil dólares o qué sé yo, una cantidad más o menos así. No me diga, perdone, entonces, perdone mi ignorancia, maestro, de lo que se pagó por el cuadro, cinco millones de pesos mexicanos, más, el equivalente. ¿Cuánto le toca a usted? A mí nada. ¿Cómo ahora en la subasta no hay nada para el pintor? ¿De qué manera entonces está el artista, el creador como usted? No, es una cosa muy difícil, no estamos protegidos de ninguna forma. Porque cualquiera podría pensar que con las cotizaciones que alcanzan sus cuadros es usted, qué digo, multi, archi, millonario. Bueno, pues, afortunadamente me ha ido muy bien mi trabajo, pues, la prueba es que estoy donando una colección muy importante y que vale mucho dinero. ¿Podemos cuantificarla o...? no es mejor que la gente se den cuenta de lo que he invertido en esto cuando vean realmente la conexión. A ver, entonces el Museo Tamayo no tendrá obras de Rufino Tamayo. Sí va a tener una docena de cuantos meses. Yo tenía originalmente la idea de dar todo un salón, pero empezaron las críticas de que me quería yo hacer mi monumento para glorificarme y todas esas cosas y entonces pensé que lo mejor sería dar unos cuantos cuadros para que no se creyera que estaba yo haciendo mi monumento, cosas así que se han dicho. Honestamente cuando nos estábamos preparando para la entrevista con el maestro Tamayo estuvimos buscando información y es verdaderamente increíble vamos a ponerles ilustración a ustedes reproducción breve de algunos de los muchos artículos que encontramos no sólo en revistas especializadas de arte sino en periódicos importantes de todo tipo en revistas también de información general artículos sobre la obra de Tamayo y como que llevan a pensar ¿a poco Tamayo es tan importante? Como que en México no estamos muy conscientes ¿no? Lo digo honestamente. Bueno, pues en realidad yo no soy muy importante maestro ¿en qué lugar se ubicaría usted actualmente en en las diferentes corrientes pictóricas del mundo? Bueno, pues yo creo que si nos ponemos en ese plan yo diría que soy un tanto expresionista en mi forma de hacer mi trabajo ¿no? pero la diferencia primordial en él es que es vaso lo que hago en nuestra gran tradición para mí para mí es muy muy importante todo lo que se hizo en la época prehispánica ¿no? el uso de las proporciones que probablemente era una forma muy diferente que la de la que se utilizaba en otras partes del mundo los colores yo tengo una razón para mis colores una razón que incluso tiene que ver con la economía diríamos somos un país pobre de suerte que siendo pobres utilizamos materiales pobres en nuestra vida diaria usamos cerámica de barro usamos colores baratos para pintar las casas en los pueblos se usa generalmente el blanco de la cali o ese blanco mezclado con el azul para lavar la ropa es un azul que es muy mexicano por esa razón usamos los colores de tierras que son otra vez muy baratos pero que no obstante que son baratos tienen una bendicadeza una sutileza extraordinaria esa es una de las características de mi pintura otra es el hecho cuando uso colores brillantes eso se relaciona con un momento de mi vida muy importante cuando ya era hasta cuando tuve 15 16 años estuve mucho en contacto con frutas mi familia tenía bodegas de frutas y eso pues claro fue una cosa parecen una obsesión en la obra de Tamayo por eso es que salen las sandías y que salen los amarillos de los mangos sí y hablaba usted de este arte popular de las estratos más oprimidos de los estratos más sufridos del pueblo mexicano usted siente que ellos entienden su pintura mire usted la cuestión en el arte es la sensibilidad es decir nosotros estamos hablando a los sentidos no estamos hablando al intelecto es un error cuando se piensa juzgar la pintura a través del intelecto no hay razón es una cosa para los sentidos claro que interviene el intelecto en cierta forma pero lo fundamental es mover los sentimientos de las gentes claro porque ahora lo que pasa luego de pronto va uno a exposiciones y este y resulta que el pintor este habla muy bonito o sea pero tiene que dar la explicación y va uno y dice yo no creo en eso ah no y en cambio el pueblo pues percibe las cosas es decir le dicen a ustedes sinceramente no entiendo este cuadro porque siempre se trata de ver qué significa el cuadro el cuadro no significa más que lo que es y dice no entiendo pero me gustan los colores o me gustan estas líneas como se suceden dentro del cuadro y esa es la forma de entender las artes plásticas no lo otro yo yo pienso que la pintura en el caso particular de ella es un arte que viene de la cultura occidental más que de la cosa nuestra mexicana los pueblos prehispánicos eran más escultores y arquitectos yo no creo mucho en esta admiración que se tiene por la pintura prehispánica porque los efectos que se ven ahora en ella son consecuencia del tiempo de la humedad que les ha dado una suavidad extraordinaria ellos usaban los colores primariamente verde azul y rojo así es que repito yo creo que la pintura es más lo occidental que tenemos en nuestra pintura que lo indio y hablando de este punto maestro ¿qué opinión le merece el muralismo y los llamados grandes en donde se le incluye a usted? ya están muertas estas gentes yo sinceramente nunca creí en ellos desde el principio de mi carrera pero hay que respetarlos porque de todas maneras por lo menos tuvieron importancia los intentos que ellos hicieron en el momento en que los hicieron lo que no me gusta es que se siga repitiendo la misma cosa después de 50 años la vida son minutos uno tras otro y no podemos detenernos en un minuto para siempre y ya ve usted lo que hacen ahora los seguidores de esa escuela una repetición pero con una calidad mínima son los que yo llamo siempre reclutas de ese movimiento porque no hay ninguna persona que se destaque realmente haciendo esas cosas que ya son una repetición vuelvo a repetir en 50 años han pasado muchas cosas y precisamente es la importancia del museo que voy a donar mi intención fue de que estuvieran incluidas todas las escuelas que se produjeron después de la segunda guerra toda esta serie de movimientos el arte cinético y el arte hop y el arte pop y todas esas cosas van a estar representadas ahí lo que demuestra pues que pues hay que estar en movimiento ¿no? claro que no es posible detenernos hace un instante me llamó la atención hablaba usted o mejor dicho criticaba claramente a quienes se quedaron ahí ¿quiere decir que Tamayo de pronto nos puede sorprender e ir y buscar otros caminos? evidentemente pues yo estoy en ese plan siempre ¿no? no sé si lo logro o no pero mi idea es esa no conformarme con lo que ya hice y que fue reputado yo estoy tratando siempre le voy a citar a usted una anécdota muy interesante en una ocasión se vendieron todos lados en una exposición de Nueva York y mi mujer se sentía feliz y notó que yo no estaba feliz me dice ¿pero qué te pasa? ¿no estás contento con que se han vendido todos los cuadros? le dije pues no porque eso demuestra que si todas las personas están de acuerdo en esto algo falla en mí ¿no? yo te prometo que en la próxima exposición no se va a vender nada maestro a propósito no Rufino Tamayo el pintor el gran artista el hombre después de toda esta trayectoria después de haber sobrepasado o haberse sobrepuesto a días tan difíciles ¿cuál es cómo vería usted su vida así en perspectiva como volteando un poco hacia atrás ¿cuál es su sentimiento como ser humano? ¿está contento? bueno pues mire usted es una cosa muy curiosa yo he sido quizá el artista mexicano que ha sufrido más yo tenía una vida muy dura desde mi niñez yo soy huérfano desde que tenía nueve años en la cocina y en mi carrera pues imagínese usted yo me fui cuando tenía veintiséis años yo siempre pensé en que necesitaba yo moverme en un ambiente mejor que el de México cuando yo empecé a pintar aquí no existían galerías ni había la posibilidad las gentes hablaban de estos locos románticos o si no viciosos que se dedican a estas cosas a la pintura de suerte pues que desde el principio yo sentí la necesidad de irme a un centro más importante que México y yo siempre consideré que ese centro era Nueva York a pesar de que entonces se hablaba de París yo consideraba que era Nueva York no precisamente porque fuera un artístico un centro artístico en sí sino porque por el hecho de que hay dinero ahí el arte de todo el mundo viene concluye y entonces ahí está uno en contacto con todo lo que pasa en el mundo yo no sabía hablar ni siquiera inglés cuando me atreví a hacer esta primera expedición nos fuimos Carlos Chávez y yo precisamente porque pensábamos lo mismo vivimos juntos dos años y en esos dos años fracasamos los dos y nos venimos entonces él ya le tocó en suerte pues que estaba aquí Antonieta Rivas Mercado que se puso a promover cosas y que le dio la dirección de la orquesta entonces él resolvió su problema ¿y Tamayo qué? yo me quedé pues qué sé yo dos años o un año y volví otra vez a Nueva York al volver me fue me fue peor porque fue la época de 1929 de la crisis económica en que pues yo incluso pasé hambre entre todos los miles de gente que y me tuve que regresar y al tercer intento ya todo se resolvió pues ya ahora no tengo problemas económicos de ninguna clase he querido compartir el fruto de mi trabajo limpio con el pueblo y lo he hecho en estas dos formas con el museo que doné a mi estado que me parece un museo muy importante donde están incluidas todas las culturas de nuestro país y luego este que es de carácter universal porque yo insisto en que ya es tiempo de que México se ponga en un plan no tan terriblemente nacionalista como se ha creído esa cosa de una frontera cerrada sino que ya somos alguien en que debemos participar en el mundo por eso es mi idea de traer al mismo tiempo que yo estoy llevando este intercambio y es dar porque la cultura es eso no es un intercambio de experiencias yo recibo pero yo también doy para que las gentes de otras partes aprovechen mi experiencia ese es mi concepto fíjese que fundamentalmente mi idea fue hace muchos años no hacer el museo sino dar una cantidad muy grande de becas para gentes que se hicieran no solamente en la pintura no sino en cualquier actividad cuando Carrillo era el rector que era muy amigo mío hice un experimento me dijeron vamos a dar unas unas becas para ver cómo funcionan y me garantizaron que iban a funcionar de la manera más extraordinaria ¿y qué pasó? pero yo siempre viajaba y cuando regresaba yo me daba yo cuenta de que el dinero se los daban al final del año claro los chicos se embriagaban y luego mi propósito era que se le diera a gentes que realmente se estuvieran distinguiendo sus estudios pues no me enteré de que se las daban por caridad que porque con eso está viviendo la familia entera y el muchacho sacaba seis de calificación por ejemplo y decía yo pero esto no puede ser si yo ese no fue mi propósito pero es que de eso están comiendo las cosas pero a mí no me importa ¿no? si ese no es mi propósito así es que desistí de eso desgraciadamente ¿no? porque ya le digo yo habría podrido sostener pues qué sé yo a miles por lo menos estudiantes ¿y por qué no lo hace ahora otra vez? ¿no lo va a intentar siquiera? mire usted se sorprendería usted si yo le dijera la cantidad que he ganado gastado este museo ¿no me la va a decir? no se lo voy a decir pero ya se ya se sabrá con el tiempo pero representa mucho dinero ¿lo dice usted con orgullo? pues sí ¿y con y con un poco de de dar un mentiza a todos aquellos que lo han criticado? pues sí no se no dan idea hubo un crítico y por cierto un pintor que cuando ya vio que no era posible que se suspendiera la cosa de que se hiciera el museo sugirió que los miembros de la iniciativa privada que pagan el edificio primero supieran si valía la pena la colección que yo daba no es cierto ¿en serio así se planteó? sí si no estaban gastando mucho más que lo que valía la colección hay gente que no lo quiere maestro pues sí ¿será por algo o por envidia? pues yo creo que es envidia porque yo no le hago mal a nadie maestro y al contrario yo creo que lo decimos de verdad de verdad con un gran convencimiento no solamente no hace daño sino se siente uno se siente uno mexicano porque los mexicanos cuando pierde el equipo de fútbol decimos perdió la selección y cuando gana decimos ganamos ¿verdad? ganamos el partido no está pasando no está pasando pero se siente uno muy satisfecho de estar de pasear por ahí estar en Nueva York estar en las galerías y de que el nombre del maestro Tamayo esté representando a nuestro país de la manera en que en que se está haciendo maestro Tamayo muchas gracias pues a usted muchas gracias por esta conversación y ojalá que muy pronto lo volvamos a tener aquí con un nuevo proyecto con para que nos platique alguna otra de sus planes muchas gracias maestro Tamayo por esta conversación gracias esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx